Sabor Que sientes al besarlo a él Que sientes al besarme a mí Que sientes cuando estás con él Que sientes cuando estás conmigo Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad Ya que yo descubrí al volverte a amar Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad Ya que yo descubrí al volverte a amar Y como suena ese bajo y la viola Juan Punto Cruz y José Beñaval Y para ti mujer de la noche No te marches aún Quiero sentir una vez más todo tu cuerpo No te marches aún Y de tu piel y de tu boca sigo preso Algo dentro de mí Que me consume, me atormenta y me hace mal Si de mi rostro ve las lágrimas correr No me preguntes porque nunca lo sabrás Mujer de la noche Que entregas amor, tenor y pasión solo por dinero Que adviertas en mí las ganas de amar y el fuego por dentro Y como explicaré que me enamoré Me llamo en silencio Mujer de la noche Luego el pido a Dios, mi esposa y mis hijos de casa me esperan Y yo no merece que les pague así de esa cual manera Hoy les prometí, juré ante Dios, no buscarte más Hoy les prometí, juré ante Dios, no buscarte más Hoy les prometí, juré ante Dios, no buscarte más Ropa, ropa esos tibales Álvaro Guaymas Oye Miguel Vázquez ¿A quién te sabe esta tía? Ya lo nuestro ha terminado Ya no estás más junto a mí Por los dichos de la gente Hoy lo nuestro ha terminado Y si tú supieras que solo quedo yo a sufrir Mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor No sé vivir No sé vivir No supieras que solo quedo yo a sufrir Mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor No sé vivir Y si tú supieras Cuánto te extraño, mi amor La muerte ya está llegando Si se hace grande, mi amor Si no vuelves a mi lado Si no vuelves a mi lado Yo te amo a ti Sin ti, mi amor Sin ti, mi amor No sé vivir Sin ti, mi amor Sin ti, mi amor Sin ti, mi amor No sé vivir Sin ti, mi amor